¿Y cuáles son los instrumentos económicos por los cuales dar la mayor estabilidad a nuestra economía para que ella pueda atraer inversiones que son el fundamento esencial en la generación del empleo y del desarrollo? Y escogimos, repito, el realismo y la responsabilidad. Y puedo decir, después de cuatro años de haber comenzado este régimen, que eso nos ha permitido impulsar un crecimiento acelerado, incluyente, de la población, descentralizado, pero también estable. Creo que esas son las virtudes esenciales de lo que el Perú ha intentado hacer en este tiempo. Y es un camino que ha sido construido paulatinamente en los últimos años, no sólo por este gobierno. El gobierno del presidente Fujimori puso sobre la mesa los fundamentos de una nueva economía, tal vez realista, tal vez descarnada, que permitió la mayor inversión del mundo en el Perú.